Fue un momento tremendo y la verdad cuando la excavación finalmente descubrió esto estaba lleno de polvo, no se veía tan bien todavía, aquí hay mucho trabajo, hubo que limpiarlo y al final entonces se descubrió esto. Bueno, yo soy Gabriel Vargas, soy profesor de geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Nos encontramos en una trinchera realizada específicamente para estudios paleosismológicos de la Falla San Ramón, en particular en el área de la Quebrada Macul. Es un trabajo que en particular fue enfocado para tratar de dilucidar cuándo fue el último terremoto asociado a la Falla San Ramón y también una pregunta muy importante que teníamos pendiente hasta antes de la realización de esta trinchera en particular y era que si la Falla podía o no tener ruptura en superficie. Una Falla es una fractura en la Tierra, digamos, en la superficie de la Tierra, a lo largo de la cual hay movimiento relativo de bloques y en este caso, en el caso de las Fallas inversas, lo que hace es este movimiento. Este bloque se monta sobre el bloque occidental. Claro, lo que podemos ver acá es un escarpe de falla. Nos encontramos con una superficie que tiene una cierta pendiente, lo que está justo a los pies de la cordillera, y cuando llegamos aquí, justo en este punto, se produce un aumento de pendiente del terreno. La zona en donde está el aumento de pendiente, eso es el escarpe de falla. Esa es la forma como se manifiestan morfológicamente las fallas activas. Allá arriba lo que tenemos es una capa que la podemos seguir, una capa de material masivo de color café claro, beige, y que la podemos seguir hasta un cierto momento, que hasta ahí solamente. Y ahí se encuentra, y está truncada en realidad, está truncada y nos encontramos con un rasgo, una especie de rajadura en el terreno que hace más o menos esto. Y la volvemos a encontrar, ese material lo volvemos a encontrar acá, aquí. Y entonces lo que hizo la falla, esta es la falla, lo que hizo la falla fue desplazar esa capa y llevarla hasta ahí arriba. Y eso ocurrió en uno o dos terremotos, a lo más, de acuerdo a las observaciones que hemos realizado acá. Entonces la falla es esta. Esta es la falla. La verdad es que la importancia de este hallazgo en realidad es tremenda. Es muy difícil llegar a ver una falla inversa en terreno incluso haciendo este tipo de estudios. Esta trinchera en particular lo que muestra es justamente la falla misma llegando a la superficie. Ahora, con estas observaciones, sabemos que esta falla ha tenido actividad en los últimos 20.000 o 14.000 años, lo cual es muy reciente y la catalogan inmediatamente como una falla activa que hay que tomar con seriedad del punto de vista aplicado en el momento de planificar, por ejemplo, el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago. La falla misma puede ser el foco de un terremoto cortical que puede ocurrir entonces en el borde oriente de la ciudad de Santiago. Si uno pudiera establecer un periodo a grosso modo, un periodo promedio, ¿cierto?, se podría determinar eso o si la falla está produciendo terremotos cada periodo de tiempo que no son homogéneos en el tiempo. Entonces, eso no lo sabemos, lo que sabemos es que el último terremoto ocurrió, de acuerdo a esta observación, en los últimos 20.000 años y hace ya varios miles de años.